Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Elena, por la presentación. Lo primero voy a compartiros la presentación que traigo preparada y ya sobre eso vamos hablando. Creo que aquí. No sé si lo estáis viendo todos y todas. Sí, yo lo veo bien. Vale, genial. Pues nada, como decía, buenos días a todas. Para mí es un placer estar aquí, no solo por el lado profesional, lo que respecta a Enisa, sino porque también, como ha dicho Elena, en su momento he colaborado y sigo colaborando a la medida que puedo con economistas. Y desde el lado de Enisa, pues claro, a nosotros es un placer también trabajar con asociaciones que están en el mundo de la economía, pero trabajando y empujando desde una visión más alternativa, más sostenible y que al fin y al cabo lucha un poco contra todas esas dinámicas tan nocivas para nuestra economía. Y desde Enisa, pues intentamos aportar nuestro granito de arena desde el sector público para toda esta serie de proyectos que, pues por diferentes motivos, no encuentran salida con capital privado y, por tanto, necesitan un apoyo, digamos, más desde el lado público. Entonces, bueno, os comento un poco. Nosotros somos una sociedad mercantil estatal que pertenece al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y que fundamentalmente existimos para ayudar a pymes, emprendedores y startups que tienen un proyecto y que necesitan financiación, ya sea en unas fases más iniciales o en unas fases de crecimiento. Nuestra misión, básicamente, es, como digo, la de financiar este tipo de proyectos económicos y técnicos que sean viables para que transformen nuestra economía y al final, pues sean capaces de generar empleo, de generar una actividad económica más sostenible y, bueno, pues diversificar un poco todo el tejido productivo español, enfocado sobre todo a la pyme. Nosotros somos una agencia, porque es lo que tratamos de ser, una agencia de innovación que está un poco a medias entre el capital privado, el capital riesgo que se conoce, y la financiación pública conocida como subvenciones. Entonces, al final, lo que intentamos es ser precisamente una agencia de innovación integral. Esto pasa no solo por dar financiación a proyectos empresariales, sino también por contribuir y por apoyar en el resto de iniciativas que pueden ayudar a generar ecosistema. Por ejemplo, el hecho de trabajar con Economistas sin Fronteras es una ejemplificación de este tipo de tareas. Luego nosotros, desde el área de estrategia, pues también tenemos otros proyectos abiertos de índole más social y de impacto, que también pretendemos que construyan este ecosistema de innovación. Porque nosotros lo que entendemos como ecosistema no es simplemente aportar financiación a empresas y a startups para que obtengan sus beneficios de cara al futuro, sino al final crear ese tejido que se necesitan con financiadores, con empresas privadas, con la academia, con organizaciones de la sociedad civil organizada, que al final contribuyan a crear un marco económico mucho más sostenible y que sea capaz de generar empleo, de generar dinámicas mucho más positivas para nuestra economía. Entonces, como digo, lo que tratamos es de cubrir sobre todo ese espacio que el capital riesgo privado no es capaz de cubrir por cuestiones de rentabilidad y de riesgo que no es capaz de asumir. Como estaba introduciendo nosotros, nuestro fuerte durante los 25 años de historia o más que tiene NISA es dar financiación. Y esa financiación la damos a través de un instrumento financiero que es esto que se llama préstamo participativo. El préstamo participativo, como digo, es un instrumento que está a medio camino entre el préstamo bancario y el capital riesgo. Es decir, tiene unas condiciones, unas características intrínsecas que lo hacen, digamos, más llamativo con respecto a lo que es la financiación privada habitual. Y también lo diferencia de la financiación pública en términos de subvenciones. Es un instrumento muy sencillo porque, en primer lugar, no tiene avales ni se tienen garantías, más allá del propio compromiso que los emprendedores o los promotores de un proyecto tengan con su propio proyecto. Luego, además, esto del participativo a veces da lugar a confusión porque parece que entramos en el capital de la empresa y entramos a formar parte de los órganos de decisión. Pero no es así. Simplemente aportamos una financiación que, digamos, no condiciona las decisiones importantes de la empresa. Es esto que ponemos aquí sin dilución. Y luego, la característica más económica, financiera pura de un préstamo participativo es que los tipos de interés de este préstamo van en función de los resultados. Es decir, hay un primer tramo desde cuando las empresas piden un préstamo en ISA hay un primer tramo a un tipo de interés fijo que se paga, que suele estar a veces un poquito por debajo de lo que dan los bancos privados y luego hay otro segundo tramo que se devuelve, se paga en función de los resultados de la empresa. Si una empresa no está dando beneficios pues en este segundo tramo no paga ese tipo de interés y si está dando beneficios pues paga intereses en función del volumen de beneficios que dan. Por tanto, esto es un instrumento que se adapta muy bien a las necesidades de cada proyecto y a la evolución de cada proyecto. Las características propias de nuestro préstamo participativo bueno, es decir, que los importes que en ISA otorga van desde los 25.000 euros hasta un millón y medio de euros y tienen unas características de vencimiento y de carencia bastante atractivas en relación a los bancos privados. En el caso del vencimiento como ponemos aquí puede ser hasta nueve años aunque es cierto que lo habitual es que los préstamos de NISA se finalicen en un plazo de cinco años como máximo. Y luego también tiene un periodo de carencia que puede ser hasta siete años técnicamente pero también lo habitual es que tenga entre dos o tres años de carencia. Lo que pasa es que si es verdad que los estatutos de NISA recogen estas posibilidades de llegar hasta nueve en vencimiento y llegar hasta siete en carencia. Como decía antes lo de los intereses en dos tramos es en función de los resultados de la empresa un tramo fijo que luego os enseño los márgenes por si alguien ya está muy avanzado en este tema y un tramo variable en función de los resultados de la empresa. Y luego sobre todo es que financiamos cualquier sector de actividad a excepción del sector inmobiliario y del sector financiero. Cualquier sector de actividad sí que se financia por NISA aunque es verdad que desde dos años hasta ahora estamos intentando hacer mucho hincapié en lo que se está conociendo como sectores de impacto social. Para lo cual bueno pues este último año tenemos dos líneas nuevas que os pasaré a explicar más adelante. y sobre todo pues esto queremos incidir en aquellos sectores económicos o bien que más ayuda necesitan o bien que pueden revertir mejores cosas digamos a nuestra economía como país. Hablando un poco del presupuesto de NISA anualmente recibimos un importe de los presupuestos generales del Estado y es con eso con lo que podemos ir ayudando a diferentes empresas. Este año el presupuesto es de 128,5 millones de euros de los cuales 98 corresponden al Ministerio de Industria y como decía antes estas dos líneas estas dos esta tendencia digamos a especializarnos en en algún tipo de actividad nos ha llevado a obtener otros 18,5 millones por parte del Ministerio de Economía para un programa enfocado a mujeres con proyectos digitales y luego otros 13 millones adicionales del Ministerio de Agricultura para proyectos relacionados con el mundo rural y en concreto para todas las actividades agroalimentarias. Es lo que llamamos nuestra línea de agroimpulso. Aquí veis un poco las cinco líneas que contamos con las que contamos este año. No sé si he ido un poco rápido me vais siguiendo todos y si tenéis alguna duda en realidad me podéis parar y preguntar aunque luego al final ya tú me preguntas si alguna cosa no queda aclarada me diciendo si no doy por hecho que me estáis siguiendo todas y todos. Yo tengo una pregunta ¿Esta de crecimiento qué significa? Bueno aquí hacemos una diferencia entre empresas que tienen más de dos años de vida y menos de dos años de vida normalmente a partir de dos años de vida de un proyecto dos años de vida completos ya pasaría a ir por la línea de crecimiento y si tienen menos de dos ejercicios cerrados pues va por jóvenes si son menores de 40 o simplemente por emprendedores vale también bueno como veis aquí varían un poco los importes las características en cuanto a vencimiento tipo de interés carencia son similares en las cinco líneas lo que pasa que de dos ejercicios completos hacia atrás solo se puede optar digamos a un máximo de 300.000 euros y con más de dos ejercicios completos ya sí que se puede optar a un máximo de un millón y medio de euros los proyectos que tenéis ahora por ejemplo en fases incipientes podéis solicitar cenizas en el primer año del proyecto llevar a cabo vuestro plan de inversiones y al año siguiente volver a solicitar un cenizas y podéis tener tantos cenizas abiertos como digamos el músculo financiero o la capacidad del proyecto permita nosotros tenemos unas fases de análisis que os pasaré a explicar luego y en función del riesgo y el potencial del proyecto pues se otorga un nivel u otro del préstamo solicitado y como digo pues hay un importe máximo de 300.000 para proyectos menores a dos años y de un millón y medio para proyectos que superan esos dos años de pido y para las nuevas líneas de emprendedoras digitales que es como las hemos llamado y de agroimpulso los importes son los mismos la condición de los dos años de vida digamos y el máximo de 300.000 es lo mismo y los periodos de carencia y vencimiento también bueno pues como una pregunta que no sé si has comentado creo que no la diferencia entre jóvenes emprendedores y emprendedores es la edad de las personas que participan en el emprendimiento sí así es a partir de 40 pasaría a ser emprendedores o sea menores de 40 en los promotores del proyecto pueden aplicar a la línea de jóvenes emprendedores y a partir de 40 años ya sería la línea de emprendedores muchas gracias bueno y como os decía la novedad para este año 2021 son precisamente las líneas de emprendimiento digital femenino y de agroimpulso al final bueno el objetivo principal de en primer lugar de esta línea de emprendimiento digital femenino lanzada junto con el ministerio de economía es apoyar a estos proyectos de emprendimiento femenino que tengan un marcado carácter digital y que ayuden a reducir la brecha de género sobre todo en este sector porque sí que haciendo varios estudios de la evolución de NISA y la evolución del ecosistema emprendedor pues al igual que en el resto de la economía vemos que hay una brecha de género muy fuerte y queremos que este queremos que esta nueva línea este nuevo instrumento pues contribuya a reducirla tanto tanto a nivel de dirección de la empresa como a nivel accionarial como a nivel del equipo directivo cualquier proyecto en el cual hay mujeres en unas posiciones relevantes sería susceptible de entrar por esta línea de financiación luego bueno pues además se exige al igual que en el resto de líneas que estos proyectos pues tengan un fuerte contenido innovador y digital y como veis pues está también pensado para fases de nacimiento de proyectos que están muy incipientes con uno o dos años de vida como también para fases de un poco más avanzadas de crecimiento aquí veis un poco los importes y lo que os decía que van que van todos de 25 a un millón y medio con los nueve o siete años máximos y aquí ves lo que os decía del tipo de interés en el tramo fijo y en el tramo variable estos tipos son los mismos tanto para la línea de jóvenes como para la de emprendedores como para la de crecimiento y luego tenemos la segunda línea que es la de agroimpulso que es para todo ese tipo de actividades de la cadena agroalimentaria y especialmente aunque no es condición sino bueno en el medio rural al final lo que lo que estamos buscando en esta ocasión con colaboración con el Ministerio de Agricultura y la Secretaría General de Reto Demográfico es precisamente reducir también esa brecha que existe entre el mundo rural y el urbano al final España pues tenemos ya lo supongo que esto lo conocéis y lo sabemos todos unas grandes diferencias entre unas zonas muy pobladas en el centro y las costas y toda una España interior pues muy vacía dando falta de servicios de recursos y no precisamente por falta de capacidad sino a lo mejor puede ser por falta de apoyo público y también privado y por tanto pues intentamos que esto sea nuestra contribución a esta tendencia de cuestionar un poco todo el territorio aquí pues como decía pues esto está orientado también a pequeñas y medianas empresas no solo del ámbito rural pero se tendría más en cuenta que trabajen en cualquier fase de la cadena agroalimental nosotros solemos decir que financiaríamos dentro de esta línea cualquier tipo de actividad que vaya de la tierra a la mesa es decir actividades puramente agrícolas de cultivo de nuevos alimentos al tratamiento de los mismos a la distribución de los mismos plataformas digitales relacionadas con la comercialización de alimentos y bebidas de cualquier otro producto agro hasta también la fase de consumo o sea como decimos pues toda la cadena también pues evidentemente por la propia naturaleza de Nisa pues se pide que este tipo de proyectos pues tengan o tengan un fuerte contenido innovador ya sean en procesos o en productos y igualmente para fases de nacimiento o para fases de crecimiento y los importes y los y las características pues vuelven a ser las mismas en cuanto a los requisitos quizá que aquí quizá ya entramos en una parte que os puede interesar más porque lo bueno también es interesante pero que esto es una parte más práctica los requisitos son muy sencillos al final para Nisa simplemente tenemos en cuenta que el proyecto sea una PIM constituida como tal aunque también aceptamos otro tipo de formas jurídicas cooperativas no es lo más habitual que solemos trabajar y existe alguna condición como poder presentar las cuentas anuales en el registro de cooperativas y trabajar en este sentido pero también las aceptamos sociedades limitadas sociedades anónimas sociedades cooperativas sociedades unipersonales cualquier tipo de forma jurídica establecida en en derecho mercantil pues en Nisa no hay ningún problema perdona Luis una pregunta ¿y fundaciones también? fundaciones no fundaciones no podemos porque tiene que ser una forma jurídica empresarial oye Luis otra pregunta ¿por qué tanto reparo con las cooperativas? cuéntanos los entresijos no no es que haya reparo o sea trabajamos también con cooperativas lo cierto es que no nos están llegando no nos llegan muchos proyectos de cooperativas porque nosotros en relación a las cooperativas lo que necesitamos es que presenten formulen y presenten cuentas al igual que el resto de empresas para nosotros poder llevar a cabo nuestros análisis y sobre todo el seguimiento de la empresa una vez o de la cooperativa una vez obtenido un préstamo y bueno como lo cierto es que no todas las cooperativas luego siguen esa dinámica tanto por funcionamiento interno como por o sea por la propia esencia de una cooperativa pues algunas no presentan las cuentas como tal no las registran en los registros habituales a nosotros nos es muy difícil seguir trabajar dentro de nuestras dinámicas habituales con las cooperativas y por eso no tenemos muchos casos de cooperativas pero siempre y cuando una cooperativa presente sus cuentas anualmente y las formule de igual forma que una una pyme no hay ningún problema en esas cooperativas lo único que claro sí que ahí nos encontramos un poco con el tema de los socios de las cooperativas que hay muchas participaciones muy pequeñas puede ser más difícil que la cooperativa como grupo tome alguna decisión que luego afecte a NISA pero en principio no hay ningún reparo frente a las cooperativas es más un tema organizativo por parte de ellas que si se adaptan un poco a estos requisitos que como veis son muy generales muy básicos pues pueden obtener financiación no hay ningún problema vale gracias disculpa Luis por hablar un poco en este tema que nosotros somos de Supercom también cooperativa como sabes estuvimos hablando de hecho sí entonces por centrarlo un poco cuando se trata de una cooperativa y se hace la presentación de cuentas anualmente en el registro de cooperativas esto es una condición ya que el que para poder entrar o sea para poder optar a los préstamos ¿verdad? Sí así es de hecho es que esa es la única condición para las cooperativas registrar cuenta en el registro de cooperativas porque luego nosotros como habéis escuchado lo del tramo fijo y el tramo variable el tramo variable se calcula en función de los resultados de la gente económico no llamarlo empresa o cooperativa entonces tenemos que hay un método estandarizado para calcular ese tramo variable en función del resultado del ejercicio por tanto sea empresa o sea cooperativa necesitamos trabajarlo de igual manera entonces bueno ese es el único requisito para las cooperativas al final registrar registrar cuentas y que se formulen de igual forma que un agente económico empresarial De acuerdo sí te lo pregunto porque cuando estuvimos hablando se hablaba de presentación de cuentas en el registro mercantil hemos preguntado en el registro mercantil y nos dijeron que bueno que no era incompatible pero que lo suyo es que la cooperativa presente las cuentas en el registro de cooperativas entonces con la presentación en el registro sería suficiente Sí Así es Muchas gracias Bueno como veis tercer requisito también muy básico y muy generalista es tener un proyecto innovador la innovación nosotros tenemos un concepto de innovación muy amplio en el que no hace falta tener una tecnología muy disruptiva para ser innovador de hecho las innovaciones vienen de las cosas más simples y más sencillas que aparentemente no vemos pero que están ahí en el día a día pueden ser innovadores innovaciones de producto en sí de crear un nuevo producto innovador con unas características X o también pueden ser innovaciones de proceso tener un producto definido previamente e introducir algunas innovaciones que hacen su proceso de fabricación más eficiente más dinámico más sostenible cualquier cosa por tanto ahí nosotros el concepto de innovación está muy trabajado por diferentes académicos y nosotros nos apoyamos mucho en esta idea de lo simple cuenta más digamos que lo complejo lo tecnológicamente muy complejo algo que no se puede casi ni describir y al final pues establecer relaciones con diferentes agentes instituciones centros de investigación nuevos socios y crear sinergias entre lo que aparentemente serían competidores pero que en el fondo son cooperantes de un mismo ecosistema pues nosotros nosotros abrazamos digamos todo ese concepto de innovación holística en el que el sector público pues tiene un papel un papel principal y director y en el que no todo está dirigido por el capital privado pero el último concepto es aquí donde sí que se introduce un poco el capital privado que es esto de buscar cofinanciación al final en ENISA no no financiamos un proyecto desde cero lo que hacemos es ayudar al proyecto que que un promotor ya tiene y hay un compromiso por eso decía al principio que no no existen avales ni garantías más allá del propio compromiso del promotor del proyecto ¿no? pues aquí es donde se materializa ¿no? en la cofinanciación si hay un proyecto que está dimensionado pues por cien mil euros pues ENISA te aporta cincuenta mil y el promotor del proyecto aporta esos otros cincuenta mil esto es la idea de cofinanciación pero nosotros por estatutos propios de la sociedad si nos viene una una empresa un proyecto valorado en cien mil euros y nos está pidiendo los cien mil euros pues ahí no podemos no podemos ayudar nosotros ayudamos en función de la parte que aporta el promotor del proyecto por eso paso ¿a cuánto suele extender la mínima cofinanciación que hay que presentar ¿en qué porcentaje? si es justo lo que iba a contar pues estamos hablando del cincuenta por ciento básicamente en términos contables ¿vale? justo de hecho paso a esta diapositiva que creo que es la que más puede ayudar a la hora de preparar una solicitud a ENISA y os cuento un poco los tips básicos de cada una de cada una de estos puntos el primero de todos al final nosotros la manera de ver el estado financiero de una empresa evidentemente es con sus cuentas anuales por eso por eso incidía en el tema de las cooperativas ¿no? de que registren cuentas porque al final tenemos que tener un sistema de evaluación y de observación estandarizado para todos y eso se hace inevitable con las cuentas anuales la primera cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de presentar un proyecto ANISA de una sociedad una empresa constituida como tal es los fondos propios el patrimonio neto que tiene una empresa ¿no? y aquí bueno nosotros sí que tenemos una definición de patrimonio neto mucho más amplia de lo que tendría pues un banco privado o un capital al riesgo porque incluimos todo tipo de aportaciones de los socios el propio capital la prima emisión las reservas que pueda tener una empresa todo eso lo contabilizamos como fondos propios de la empresa entonces esa es la primera variable que un solicitante de ANISA tiene que tener controlada esos fondos propios lo ideal es que sean del 50% de la financiación global y por tanto solicitar a ANISA una financiación equivalente a esos fondos propios digo que tiene que ser 50% pero si no se alcanza ese 50% existe la posibilidad de comprometerse a aportar un extra hasta llegar a ese 50% digo que es el hecho de comprometerse porque en ANISA lo que haríamos sería estudiar toda la solicitud ver si es factible una financiación de 100.000 euros por poner un baremo y si la empresa tiene unos fondos propios de 70.000 pues decir vale nosotros llegamos a estos 100.000 euros cuando se haya aumentado estos 30.000 que faltan hasta llegar a los 100 entonces ahí ya nos encontraríamos con que por el lado del promotor del proyecto que sea está aportando tiene unos recursos de 100 está aportando 100 ya sea material o en dinero y en ANISA entonces ahí sí que puede aportar los otros 100 ya estamos viéndonos con todos unos recursos de 200.000 euros para un proyecto de estas características a ver Luis cuéntame así hablando en plata el capital el capital neto es el capital social el voluntario que han aportado que pueden haber aportado los socios y me imagino que su su patrimonio material ¿no? tipo oficinas por bonetas locales ordenadores todo eso entra dentro no eso es otra cosa eso es la parte que yo pongo aquí de activos y pasivos o sea el capital social es entonces si no si no tiene esta parte material no entiendo a qué te refieres ese compromiso de dónde se va a sacar de otra subvención de otro proyecto de unas posibles ganancias o qué es ese otro hasta el 50% a ver el capital social es que estoy más familiarizado con empresas que con cooperativos pero cuando constituís una empresa la constituís con un capital social mínimo de 3.000 euros ¿vale? pues ahí ya hay 3.000 euros de fondos propios normalmente luego las empresas según van llevando a cabo su actividad pues pueden o bien recibir nuevas nuevas aportaciones de capital o bien si tienen beneficios pueden dedicar esas reservas al capital social ¿no? y todo eso va sumando los fondos propios también puede haber ampliaciones de ese capital mediante la valoración económica de de activos ¿no? lo que decías de furgonetas ordenadores incluso patentes por ejemplo ¿no? pues todo eso se se cuantifica monetariamente y se se realiza en tenotaria una ampliación de capital con cargo a esa valoración de los de los activos pero todo tiene que estar formulado como una ampliación de capital social con sus escrituras y su presentación en el registro lo que me refiero de la aportación extra es que si con esos fondos propios no se llega al 50% del préstamo que se está solicitando a NISA se puede condicionar el dar el préstamo a que la empresa en ese lapso de tiempo entre entre que te aprueban en el NISA y te lo desembolsan aporte ese extra que falta pero quiero decir perdona perdona pero es que la economía de las cooperativas es ese compromiso de donde sale que te lo te escoque la lotería o que no claro que te lo preste que te lo preste otra cooperativa o de donde se saca eso claro es que con cooperativas por eso digo que a veces todo esto se ralentiza un poco más porque esto supondría en términos de una cooperativa supone que los socios metan más dinero en la cooperativa pero bueno también podría ser que se añadiese otra fuente de financiación exacto también se puede añadir otra fuente de financiación privada por ejemplo y luego entiendo también por otra parte que si se piensa o sea quiere decir que si se llega a ese acuerdo de bueno te aportamos esta línea hasta una cierta cantidad que se puede ampliar pues un 30% más como el proyecto está en marcha también repercutirá cuál es la actividad económica que también puede ser con un poco de suerte ascendente y permitirá que las reservas en dos años aumenten exacto sí sí totalmente o sea esa aportación que hace el promotor del proyecto para ese requisito de coinversión puede venir de muchas fuentes puede venir porque se han encontrado inversores externos puede venir porque los resultados son muy positivos entonces se está aumentando las reservas de la empresa puede venir por financiación externa de un banco o de cualquier otro agente económico que quiera invertir en este proyecto pero la idea sobre todo es que lo que lo que quiero que os quedéis sobre todo es que un proyecto en ISA no lo puede financiar desde cero es decir que tiene que haber una participación equivalente por parte de los promotores de ese proyecto a la hora de solicitar el préstamo por eso estos dos requisitos de fondos propios y o una aportación de capital añadida a esos fondos propios si no son suficientes pues es lo que lo primero que se debe tener en cuenta para para solicitar un préstamo nosotros nos estamos nos encontramos por ejemplo en el caso este es un caso que se ve mucho en la línea de jóvenes emprendedores porque son personas jóvenes que tienen un proyecto muy incipiente que puede ser potencialmente muy bueno pero no tienen los recursos suficientes para un préstamo de 25.000 euros como es el mínimo pues eso no requiere digamos un gran esfuerzo conseguir unos fondos propios más o menos equivalentes a lo que se está pidiendo pero en el momento en el que se está pidiendo algo más de financiación ahí ya sí que entra en juego pues esto conseguir recursos por otras vías por una línea de crédito de un banco porque hay un inversor que entra a apoyar este proyecto yo entiendo claro es que nosotros también estamos mucho más habituados a todo este lenguaje y a todas estas dinámicas que se dan más en empresas que en cooperativas en cooperativas la solución digamos es que haya una aportación extra de los socios a este a este proyecto pero claro luego hay en las cooperativas supongo que hay algunos socios que ponen un dinero no a fondo perdido pero sin la expectativa de recuperarlo en el corto plazo otros que sí que pretenden recuperarlo más pronto entonces bueno por eso hay no estamos tan familiarizados porque a lo mejor el instrumento no se adapta tanto a la forma a la razón de ser de una cooperativa pero en cuanto a idiosincrasia y a los objetivos pues ahí sí que sí que lo tenemos en cuenta no sé si me estáis siguiendo un poco con esta parte o estoy generando más dudas de lo habitual te seguimos vale bueno pues el tercer punto importante a la hora de solicitar un préstamo NISA es tener en cuenta las ventas no es condición indispensable que se estén generando ventas en el momento en el que se solicita un préstamo NISA aunque por supuesto ayuda porque es una forma de aportar recursos propios pero sí que hay que tener una proyección realista de hacia dónde van a ir esas ventas y si además en el momento de solicitar una financiación a NISA se aportan contratos o compromisos de compra-venta a futuro también ofrecen muchas garantías no es indispensable tener ventas en un momento cero pero cuanto más se puedan garantizar las ventas en el momento uno mejor un poco lo mismo ocurre con los gastos pero digamos que a la inversa no tener controlados cuánto es el volumen de gastos de la empresa y tener ahí pues más o menos planificado el nivel de gastos operativos de recursos humanos gastos que puedan ser extraordinarios que puedan acontecer en toda la fase de vida de la empresa en este sentido bueno pues al final nosotros como hacemos un análisis de viabilidad financiera pues tenemos en cuenta también que la proporción de los gastos esté en línea con el tamaño del proyecto y con la proporción de sus ventas quinto punto estaríamos hablando ya de activos y pasivos aquí es donde me estoy refiriendo pues por el lado de los activos a si el proyecto tiene algunos activos ya sean materiales intangibles que sostengan esta solicitud pues intangibles estoy pensando en marcas en patentes de algún proceso de fabricación de producto de lo que sea y en materiales pues estoy pensando de infraestructura de ordenadores de equipos de vehículos todo eso también ayuda y por el lado de los pasivos pues evidentemente estamos hablando de deuda estamos hablando de la deuda a largo plazo y a corto plazo y que sea una deuda no es que por tener deuda un proyecto sea malo o bueno o mejor o peor sino que tiene que ser un endeudamiento sostenible en el en el corto medio y largo plazo no significa no tienen nada de peyorativo simplemente tiene que haber una sostenibilidad entre los recursos que se generan y el endeudamiento que tiene una empresa o una cooperativa perdóname porque hablo mucho en términos de empresa pero porque estoy más familiarizado con él en términos de equipo pues es la sexta cuestión sobre la que hay que sobre la que hay que prestar bastante atención valoramos mucho dado que nuestro préstamo nuestro análisis no solo es cuantitativo sino que es también cualitativo valoramos mucho el equipo que haya experiencia en el sector en el cual se está actuando que haya experiencia en la gestión de empresas o cooperativas previas que haya inversores profesionales o gente reputada en el sector que respalda o técnica o económicamente el proyecto y por supuesto pues bueno pues toda la formación las habilidades y las capacidades de los promotores del proyecto en esa actividad por eso también la cuestión del equipo es importante y por último sería la innovación la innovación en sí del proyecto que se está presentando esto es lo que os decía antes un concepto de innovación muy holístico pero en el que se tenga claro dónde está esa fase disruptiva dónde está esa mejora con respecto a lo que se viene a hacer antes dónde está esa mejora en el sector en la economía en su conjunto y al final bueno pues explicar un poco explicar un poco pues esa innovación y ese modelo que se tiene para para obtener rendimientos de esta financiación y esto que veis de uno de dos de tres de cuatro pues son destacados ¿no? siempre siempre ayuda tener o tener conocimiento de que hay cuestiones destacadas que están fuera de este de este círculo de siete aspectos que que ayudan o que dan un plus al proyecto ¿no? pues algún reconocimiento alguna participación en talleres en incubadoras en programas de lanzaderas otros apoyos públicos otros apoyos privados cualquier aspecto que haga destacar y sobresalir al proyecto pues también es muy importante de conocer a la hora de presentar la solicitud creo que Elena os va a compartir esta presentación y esto es muy importante la guía de solicitud de préstamo que os invito a que la veáis luego cuando cuando tengáis la presentación por si estáis interesados en presentar alguna solicitud de NISA pues mirad esta guía que indica cómo se solicita todo vía aplicación qué documentación hay que aportar qué hay que explicar concretamente en cada campo y que ayuda mucho a bueno pues esto a solicitarme NISA con garantías de de acabar obteniendo no sé si tenéis alguna duda hasta aquí si vamos bien estoy pasando mucho de tiempo en el yo creo que vamos bien yo tengo pero preguntas pero luego para el final me las dejo pero vamos muy bien muy bien vamos genial vale en realidad queda poquito simplemente os cuento cómo es el itinerario de NISA porque bueno pues como os digo la solicitud se presenta a través de de nuestra portal web creáis un usuario con los datos de empresa y cuando están todos los datos de empresa pues podéis ya solicitar crear la solicitud y explicar toda la solicitud esto es lo que os decía crear datos de empresa y explicar solicitud es porque podéis crear varias solicitudes y podéis tener varios préstamos de NISA en diferentes años por tanto se crea digamos primero un perfil de de entidad y luego ya se puede ir generando solicitudes con el paso de los años cuando se envía una solicitud y se aporta la documentación pasa por una fase de admisión revisamos un poco que está todo correcto que está todo de acuerdo a como indica nuestra normativa y si es así pues pasa directamente ya a una fase de análisis en esta fase de análisis se asigna un técnico que ya estudia en profundidad las cuestiones más cuantitativas y cualitativas del proyecto y en función del préstamo que se ha pedido y nuestro análisis financiero pues se se modula un poco y se ve hasta dónde puede llegar la financiación de NISA vosotros como solicitantes de financiación siempre sois los que ponéis digamos el el baremo y decís bueno pues yo necesito una financiación de 200.000 y luego con nuestro análisis financiero pues lo que hacemos es ver hasta dónde de esos 200.000 podemos llegar si la capacidad de la empresa de la cooperativa el entorno en el que se va a mover las proyecciones son buenas pues posiblemente se alcancen esos 200.000 los fondos propios también como decía al principio si no pues se propondría una cifra algo inferior no sé 150.000 y ahí vosotros diríais bueno pues me encaja no me encaja o lo prefiero desestimar y mejorar un poquito para el año que viene llegar a los 200.000 o me quedo con los 150 y el año que viene ya veo si solicito más lo que eso ya va un poco también en función de lo que el solicitante necesita y una vez se ha aprobado se ha aprobado se ha decidido esta financiación pues nada se formaliza y se desembolsa el préstamo y luego lo que hay es año a año o bueno mejor dicho trimestre a trimestre un seguimiento de la empresa para el cálculo de lo que os decía al principio del tipo de interés fijo y variable en función de los resultados pues vais teniendo unas condiciones y bueno pues por dar algunas cifras por si no conocíais mucho ni hasta ahora pues nada aquí veis que desde toda su historia desde finales de los 80 pues lleva más de 7.500 préstamos desembolsados más de 6.500 empresas financiadas y más de 1.150 millones de euros invertidos en concreto para que os hagáis una idea de cómo estamos actualmente en el año 2020 se dieron un total de 506 prestos operaciones de financiación que alcanzaron 83 millones de euros el tema el tema es que hay mucha concentración en Madrid y Barcelona de toda la actividad de Nisa de los beneficiarios de Nisa y precisamente con el programa agro y también con el emprendimiento digital femenino lo que queremos es diversificar un poco nuestra presencia en el territorio por eso lo de acudir a todo tipo de sesiones formativas de exposiciones de cualquier entidad que solicita información de Nisa para llegar un poco también a todos esos territorios no sé Soria Ciudad Real Valladolid pues son provincias que no tienen tanto tanta capilaridad de Nisa y ahí es también donde nos gustaría poder llegar y luego algunos ejemplos de de lo que financia Nisa como veis pues hay grandes nombres conocidos para bien o para mal por su actividad económica grandes plataformas tecnológicas pero bueno también tenemos pues toda una toda un un abanico uno multisectorial de de empresas financiadas por Nisa de temas de salud temas educativos temas de moda temas de plataformas digitales de marketplace hay un montón de de beneficiarios de Nisa que han visto mejorar su posición gracias a esta financiación pública pues que que trata de cubrir como decía sobre todo al principio ese gap que el capital privado por riesgo o por rentabilidad pues no le interesa cubrir entonces bueno pues esto es un poco toda mi presentación muchas gracias por haberme escuchado espero que haya quedado más o menos claro y si tenéis cualquier pregunta ya más concreta sobre vuestro proyecto y vuestra idea de de cómo puede ayudaros Nisa encantar que guay muchas gracias Luis la verdad muy completa o sea que muy guay pues bueno pues si queréis aunque habéis ido preguntando sobre la marcha pues si alguna quiere sea reservado para el final pues ahora es el momento si no abro la verdad yo yo tenía una un par de cuestiones dale Pedro si quieres Pedro presentate así como brevemente tipo si tienes una iniciativa así como en una línea si puedo si yo desde hace muchos años he tenido un proyecto de emprendimiento en forma de cooperativa pero no deja de ser una empresa que se llama Access to Info y ahora mismo estoy involucrado en el proyecto de Supercop que es un supermercado cooperativo en el barrio de Lavapiés y estoy más por ese por esta segunda parte pero bueno decía lo de lo anterior porque bueno vengo del mundo de las cooperativas y de la gestión de hace tiempo el caso está en que tenía algunas dudas la primera es de qué manera tenéis en cuenta en a la hora de evaluar el impacto social de los proyectos que os presentan cuestiones como la discapacidad es decir que tenga el proyecto una orientación para personas con discapacidad o que el equipo que forme el core del proyecto pues tenga discapacidad o sea sea más cercano a este tipo de inclusión vale me alegra que me hagas esa pregunta porque de hecho eso es un tema que tenemos que mejorar poco a poco nosotros en nuestro análisis tenemos una parte cuantitativa una parte cualitativa la parte cuantitativa pues está claro que al final es financiera la parte cualitativa la vamos alimentando digamos poco a poco no tenemos unos indicadores predefinidos para para este tipo de cuestiones de de discapacidad pero sí que se valora positivamente que haya toda una o sea toda una dinámica de de apoyar de de intentar cerrar esta esta brecha de ayudar en la medida de lo posible o sea no tenemos indicadores en este sentido pero sí que tenemos experiencia en trabajar con proyectos que que tienen este tipo de características y se valora positivamente en el sentido de de externalidad cualitativo tanto en la parte de organización de interna de equipo como de externalidades hacia afuera que que puede tener el proyecto o sea ahí como todo esto como estamos poco a poco introduciéndonos en este tema del impacto social pues es algo que estamos tratando de mejorar habitualmente nos apoyamos con organizaciones por ejemplo en el caso de economistas o empresas de otro tipo que sí que están más habituados a trabajar en estas cuestiones intentamos aprender un poco de todo para incluir este tipo de variables en nuestro análisis se valora positivamente pero es algo que tenemos que intentar cuantificar un poco para poder diferenciar este tipo de proyectos pero vamos es algo que sí que valoramos positivamente que se vaya cerrando esta brecha que se vaya contribuyendo a mejorar estas posibilidades y luego bueno no sé si puedo hacer otro par de consultas que tengo vale es con la línea de agroimpulso tengo dos dos cuestiones una si como decías que estaba ideada para cubrir todo el ciclo y que se tenía en cuenta la parte de distribución si de alguna manera un proyecto como un supermercado que tuviese unas características determinadas podría entrar en esa en esa línea totalmente totalmente esto de hecho con tus compañeros de Supercop que estuvimos hace un mes o por ahí hablando fue lo que lo que decíamos que esta línea está pensada para proyectos como este precisamente con donde los materiales digamos donde el producto en sí ya tiene unas connotaciones ecológicas por decirlo así y que luego también a la hora de la distribución y el consumo también se hace con estos criterios de de crear comunidad de sostenibilidad o sea totalmente el proyecto de Supercop sería un candidato perfecto para esta línea de agroimpulso lo que pasa es que ahí nos encontramos con el tema de la cooperativa y de la aportación de de los promotores del proyecto a esta coinversión pero en ese sentido sin problema de hecho la línea está pensada para ese tipo de iniciativas y otra otra consulta así breve no es para este proyecto de Supercop pero bueno tengo más iniciativas en la cabeza y es si esta línea de agroimpulso podrían incluirse también proyectos por ejemplo que tuviesen relación con reaprovechamiento forestal por ejemplo con una una implantar una procesadora de pellets pues no sabría qué decirte porque no estaría dentro de la cadena agro como tal de la cadena agroalimentaria no claro más por el tema rural más rural que agro en sí bueno no lo sé a ver también todo depende de la forma en la que se explica el proyecto pero independientemente de eso si no entra por la línea de agro entra por una línea generalista la ventaja de la línea de agro simplemente es que ahora ahí el presupuesto se ha expandido entonces antes había cosas muy interesantes que se quedaban fuera porque llegaban una fase del año en la que ya estaba casi todo el presupuesto agotado esta nueva línea de agro lo que permite es enganchar un poco eso y recoger aquellas propuestas del sector agro que se quedaban fuera pero las líneas generalistas para un proyecto de reaprovechamiento forestal como me estabas diciendo entra perfectamente en la línea generalista o sea no es una cuestión de tiempo y de presentar una solicitud en ese sentido más a principio de año que garantiza que todavía va a quedar presupuesto en cambio en las de agro puedes presentarla a finales de año que va a haber presupuesto de acuerdo vale pues muchas gracias hola Luis soy Eva es que me ha parecido interesante lo que ha preguntado Pedro porque yo también tengo un proyecto rural pero no tampoco va no va enfocado a agricultura va enfocado a hacer actividades con personas que viven en los pueblos porque sí que en ese hay también un vacío bastante grande entonces ahí igual no entraría en agro entraría imagino en otra de las opciones que hay claro entraría bueno si era el menor de 40 podría entrar en la de jóvenes y si no pues en emprendedores sin ningún tipo de problema nosotros en ese sentido hemos financiado y trabajamos también aparte de la financiación con con gente que a lo mejor con organizaciones que a lo mejor conoces como los de Presura Rural Citizen que y Bico y Barrabés que también están haciendo cosas en este sentido en este no sé qué tipo de actividades son las que las que tienes en tu proyecto pero todo el tema de dinamización del medio rural cuestiones de turismo sostenido en el medio rural actividades deportivas actividades para personas mayores en el medio rural todo eso también lo hacemos pero es verdad que fuera de la línea vale gracias bueno si queréis le doy yo alguna duda no sé si alguna quería hablar antes que Ana o Alicia que vale bueno pues te pregunto ya sé que has compartido como un poco la guía del proceso como de presentación de Nils y demás pero si podemos como bueno como que me gustaría saber un poco cómo está el proceso ahora en esta primera fase de análisis qué documentación se suele pedir cuánto cuánto tarda en general de media desde que tienes ese primer contacto con Nils hasta que tienes el préstamo concedido gracias hay cosas que se me olvidará pero se me ha olvidado de ir diciendo sí pues mira básicamente en condiciones normales suele tardar unos dos meses lo que es el proceso completo de dos meses en adelante lo cierto lo que pasa que es verdad que ahora en concreto este año sobre todo a final de año pero además este año en concreto estamos recibiendo muchísimas solicitudes del orden de 2000 entonces se está ralentizando todo un poco más y nos estamos yendo a los tres meses o quizá algo más básicamente en esta primera fase de solicitud lo que hay que hacer es rellenar el formulario de la web contando todo lo que se pide en cada uno de los apartados que como he dicho pues se habla del equipo se habla del proyecto en sí de la antigüedad del proyecto el sector en el que se mueve el modelo que tiene que sigue este proyecto para conseguir ingresos luego se habla del equipo y luego se habla de la inversión que se va a hacer es decir voy a invertir en no sé cuántos ordenadores voy a cambiar voy a poner no sé qué máquina voy a contratar a no sé cuántos perfiles se cuenta un poco toda toda esa dinámica de inversión y por último se aporta se rellena también en la web todo lo que es las proyecciones financieras al final es trasladar a nuestro portal web lo que se conoce como un business plan de cualquier proyecto empresarial y se escribe tal cual ahí y se guarda ahí una vez se envía todo lo que se ha escrito en la solicitud hay que aportar la documentación básica oficial que bueno que en primer lugar es un modelo de declaración responsable de que se van a utilizar los fondos para lo que se está indicando y que no se va a incurrir en tema de blanco de capital y este tipo de cosas se tienen que aportar las escrituras de constitución de la empresa o de la constitución o la formalización de la cooperativa en otro caso si ha habido ampliaciones de capital es lo que estábamos hablando antes con los fondos propios y las aportaciones nuevas también se tienen que aportar esa documentación legal para que se vea que se ha procedido efectivamente allí declaración responsable escrituras se tienen que aportar cuentas cuentas anuales históricas de la empresa si las tiene porque tiene más de un año de antigüedad perfecto si no las tiene pues lo que hay que aportar también es las cuentas provisionales del año en el que se presenta la solicitud ¿vale? luego hay que aportar bueno pues un certificado de de Hacienda declaración de estar corriente de pagos con Hacienda y Seguridad Social en el caso de que sea una forma jurídica como tal y cualquier otro documento que pueda ayudar a entender el proyecto si en la parte de la aplicación nos hemos quedado cortos en alguna cosa pero por eso digo es que podría deciros todo la documentación necesaria pero me parecía mucho más útil dejaros el enlace a la guía que de hecho creo que hasta lo puedo dejar por aquí por este chat porque ahí sí que vais a encontrar hay algunos requisitos en plan las escrituras pues que estén las escrituras de capital que se venga con la evidencia de que ha sido presentado en el registro mercantil o en el registro de cooperativas de turno las cuentas anuales pues que igualmente hayan sido presentadas en el registro las actas de titularidad real o sea todo un poco la documentación más formal y el formato de la misma os dejo eso que también lo podéis seguir en ese enlace pero bueno básicamente es información cuantitativa y cualitativa del proyecto y la documentación legal de el agente económico que está presentando ese proyecto y todo eso se sube a través de la plataforma de NISA y nosotros hacemos una primera revisión esa primera revisión es la que digo que puede tardar es la que nos suele llevar el primer mes comprobar que todo está ok que todo está en plazo la documentación conforme necesitamos tenerla y luego el segundo mes sería todo el mes de análisis ya de entrar a ver el mercado el sector el proyecto el equipo y una vez tenemos eso pues ya sí pasaríamos al desembolso dos meses de media pero es cierto que según avanza el año el proceso se ralentiza un poco Gracias Luis yo tengo como me ha quedado como una duda entre el tema de los fondos propios de la entidad y el capital aportado para la solicitud es decir por un lado se van a presentar las cuentas donde se van a observar los fondos propios de la entidad y esos fondos propios a su vez sirven como acreditación de la aportación que hacemos al proyecto a través del cual estamos solicitando vale si esos fondos propios no llegan al requisito que tiene NISA ese 50% se condiciona a una nueva aportación que se puede producir después del análisis que es lo bueno o sea NISA luego te dice vale pues tienes preaprobado este préstamo necesitas aportar 20.000 euros más de capital cuando me demuestres cuando evidencies que has aportado esos 20.000 se te libera el desembolso de los 100.000 que tienes preaprobados vale es que si es verdad que si no sé cuánto grado de familiarización tenéis con el tema de financiero y cuentas anuales de una empresa pero bueno puede ser un poco enrevesado el tema de los fondos propios pero básicamente es el patrimonio neto de una empresa y si ese patrimonio neto no alcanza el mínimo requerido para el préstamo se puede se condiciona el préstamo a una aportación extra en los 60 días posteriores a la aprobación del préstamo vale y lo interesante es que esta aportación puede ser otra deuda con otra entidad financiera o sea puede haber una cofinación que sea deuda que no tiene por qué ser puede ser una puede ser una aportación bancaria extra puede ser una nueva capitalización a través de convertir en capital algunos activos que tiene la empresa pero todo tiene que venir escriturado la forma en la que se tiene que de dar muestra de que de verdad se ha aportado tiene que ser una evidencia legal en forma de escritura notar vale para que luego para que eso cuente digamos luego en el en el nuevo patrimonio neto de la empresa de la cooperativa porque por ejemplo haber conseguido una campaña de crowdfunding sería sería también ¿no? como esta aportación de fondos propios sí normalmente el crowdfunding luego se suele subir a capital ¿no? se suele convertir en capital entonces claro una vez se ha convertido en capital esos nuevos fondos obtenidos se se manda en isa esa escritura de capital nueva donde se vea que ahora la empresa la cooperativa debe tener 10 de capital social tiene 20 pues ya está en ese sentido vale cualquier tipo de financiación que se consiga aparte de en isa genial genial a ver qué más qué más cosillas tenemos por aquí ha estado muy interesante dice Ana por el chat yo tengo una duda si cuánto cuál o sea digamos es usual que proyectos incipientes o iniciales de estos que no llevan más de un año de recorrido accedan a un préstamo en isa o digamos que es más frecuente como como un préstamo en isa para una segunda fase del proyecto para para un proyecto que ya ha echado caminar unos cuantos años que ya lleva algo de recorrido bueno nos encontramos con los dos casos lo cierto es que claro hay proyectos que echan a andar que empiezan pues esto es como en la vía que no todos empiezan desde la misma posición y todo el mundo tiene las mismas oportunidades pues al final si un proyecto empieza con un capital social de 25.000 euros pues ya va a poder solicitar una financiación mayor que aquel que empieza con un capital social de 3.000 euros nosotros intentamos reducir esa brecha intentar ayudar a ambos lo que pasa que es cierto que dado que no pedimos garantías ni avales sino que es el propio compromiso el que sostiene el préstamo pues se nota más se da más garantía en ese sentido aquel que empieza con 25 que aquel que empieza con 3 pero si el proyecto es bueno las proyecciones son realistas y hay hay cosas que aportan que apoyan mucho más el proyecto aparte de lo financiero también hay posibilidad de obtener un préstamo NISA lo financiero no lo es todo de hecho por eso intentamos separarnos un poco del capital privado en ese sentido pero no deja de ser importante el que haya una participación más o menos equivalente entre lo que NISA va a dar el proyecto y lo que da la empresa ahí nos encontramos de todo ahí nos encontramos los jóvenes emprendedores que tienen un proyecto muy incipiente y se les puede dar 25.000 euros para empezar o nos encontramos con una una empresa que tiene ya dos años de vida y que se le puede dar 100.000 euros o sea no no hay no hay un estándar para para ello y tampoco hay un techo digamos en un suelo claro yo tengo otra cuestión si da tiempo si si tenemos hasta y media vale para un ratito estaba dándole vueltas ahora a un a un proyectos que ya están en marcha y que están en un claro crecimiento que puede haber un un gap muy importante entre la foto fija que son las cuentas presentadas en el registro y como haya evolucionado pues en seis ocho meses y entonces eso como hasta qué punto lo podéis tener en cuenta es decir porque claro los fondos incluso teniendo en cuenta los fondos propios pueden haber aumentado de una manera muy considerable aunque no estén por decir una manera o sea están en la contabilidad pero no están en una contabilidad que está firmada y subida a un registro un registro mercantil entonces ¿cómo lo valoráis? por eso nosotros diferenciamos entre ejercicios y cuentas de años anteriores y ejercicios en curso los cerrados y de años anteriores ya están registrados y ya son los que son y ese digamos es a partir de ahí donde empezamos a ponemos la primera medición y luego siempre pedimos el provisional de cuentas de estados financieros del año en curso y esto y lo ponemos en común si el proceso de solicitud de análisis va avanzando lo que vamos a hacer es pedir un nuevo avance de estados financieros el suero digamos lo ponemos con el último ejercicio cerrado y luego vamos avanzando en función del provisional de los estados financieros provisionales del año en curso que nos manda entonces si hay una ampliación de capital de por medio pues nada es tan sencillo como mandarnos unos estados financieros donde se recoja esa ampliación de capital y luego también enseñarnos o sea demostrar esa ampliación de capital mediante una escritura y un registro de esa escritura ¿Era eso un poco lo que me decías? Sí, sí, sí exactamente era eso Luis sobre este este punto en concreto de la ampliación de capital en nuestro caso concreto tenemos una ampliación de capital que está registrada en la última asamblea y se han hecho aportaciones desde entonces hasta ahora entonces lo que dices es que esta ampliación de capital hay que llevarla al notario para que certifique que se han obtenido tantos tantos bueno tantos ingresos que se han aportado tanto capital vía ampliación ¿Sois cooperativa o sois una empresa? Cooperativa Pues mira es que sobre la cooperativa es que no conozco mucho la dinámica normalmente las empresas cuando hacen una ampliación de capital una vez han obtenido los fondos van a un notario y el notario les hace una escritura que corrobora que esta empresa ha recibido unos fondos y que los está dedicando a ampliar su capital la cooperativa la verdad es que no sé si funciona igualmente pero en caso de que sí lo que lo que se exigiría simplemente es esa evidencia de que se ha formalizado de que se han obtenido los fondos y se ha formalizado esa ampliación de capital y luego reflejar esa ampliación en las cuentas de la empresa es decir normalmente cuando recibes una aportación pero no se ha hecho una escritura de capital ese dinero hablando así está en una partida que se llama otras aportaciones de socios y una vez se hace una ampliación de capital eso pasa de estar de otras aportaciones de socios a capital social pues unas cuentas anuales donde se vea que ese dinero está en capital social y que ha aumentado de 3.000 a 5.000 o sea es un poco es que por eso te digo ya en cooperativa así que estoy un poco perdido en la dinámica legal de cómo se procede a formalizar una ampliación pero el requisito es más o menos el mismo de acuerdo y esa ampliación es en nuestro caso ha llegado en forma de préstamos personales ha llegado en forma de donaciones y ha llegado también como ampliación de capital pura podríamos incluir los tres o solamente la ampliación de capital pura si si los tres eso bueno a ver es que no sé si si las cooperativas pasas tendrías que pasar por un notario como tal para formalizar una escritura de ampliación de capital pero las empresas por ejemplo capitalizan muchas cosas puede ser dinero nuevo o puede ser dinero antiguo que tenían en sus cuentas y que lo suben a capital o puede ser incluso una patente que dice bueno esta patente me la ha valorado externamente no sé qué consultora y vale un millón de euros y como ya lo tengo validado voy a un notario y el notario me corrobora que ese millón de euros que vale la patente lo meto en el capital en una cooperativa yo entiendo que podría hacer lo mismo hay a lo mejor Elena sí que sabe un poco más que yo en este tema pero sí cualquier tipo de recurso externo aportado a la cooperativa si está formalizado legalmente para nosotros nos cuenta como una ampliación de capital de acuerdo gracias digamos que las cooperativas son son empresas que publican sus cuentas de manera obligatoria y que tienen que certificar a través de notariar los cambios los cambios fundamentales pues entonces la operativa en ese sentido la única pregunta pero esta ya sería más técnica porque hubo una modificación contable en el que hace unos años en las cooperativas digamos la aportación de los socios con este principio de la libertad de entrada y salida de los socios se empezó a digamos a a contabilizar las aportaciones sociales como deuda a largo plazo y esto con entidades financieras como o sea en realidad es como cualquier aportación a una sociedad es una deuda los socios entran y salen a nivel estatutario tienen esa posibilidad pero bueno fue una normativa contable que simplemente es un tema formal pero sí que ha hecho polvo a las cooperativas a la hora de presentar sus cuentas en entidades financieras entonces ahí sí que muchas veces si con triodos o con determinadas bancas éticas esto ya lo dominan y lo saben que es un tema formal que no es que sean entidades altamente endeudadas y con otras entidades financieras pues hay que hacer algo de pedagogía para que no parezcan que sean entidades prácticamente en quiebra o sea que estén endeudadas 100% nosotros en ese sentido diferenciamos cuando es una deuda financiera pura a cuando es una deuda con los socios lo que pasa que en el caso de las cooperativas sí que tenemos que tener ciertas garantías que durante el periodo proyectado de la inversión que se va a hacer con el préstamo de NISA los fondos propios que tiene esa cooperativa son los que nos está enseñando son al menos los que nos está enseñando en el momento cero del análisis porque claro a lo mejor se da el préstamo a la cooperativa y al año siguiente muchos de los socios que habían aportado recursos propios para obtener el préstamo NISA se marchan entonces ahí hay una salida de recursos de la cooperativa con la que no hemos contado por tanto sí que se garantiza cierta estabilidad en la composición accionaria o social de esta cooperativa ¿vale? por eso digo que nos cuesta un poquito trabajar con cooperativas por este tipo de cosas no es que no lo no es que no lo queramos hacer y además los estatutos pues lo permiten igual pero requiere un análisis un poco más fino en el sentido de garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad al menos en todo el periodo del préstamo vale bueno por hacer un apunte en las en cada una de las cooperativas se rigen bueno sobre todo por las leyes autonómicas y luego por sus propios estatutos pero bueno en general casi todas las cooperativas suelen tener puesto un periodo bastante amplio para la devolución de las aportaciones obligatorias al capital social es decir que uno pues para pertenecer a la cooperativa tiene que aportar una cantidad pero la devolución aunque la entrada y salida sea voluntaria la devolución pues se puede hacer en un periodo de tres años que entiendo que en muchos casos podría cubrir sino todo casi la totalidad del periodo del préstamo que financiaría en esa y con las aportaciones voluntarias al capital social de los socios generalmente lo que se establece es unas condiciones determinadas es decir pues que la devolución se hace con una carencia a partir de un plazo de un tiempo vamos y que se hace o a un tipo de interés fijo o un tipo de interés con relación a la cuenta de resultados o sea que también de alguna forma aunque sea la cooperativa sea una figura singular pero que de alguna manera sí que habría instrumentos tanto en la ley de cooperativas como en los propios estatutos de una cooperativa como para cubrir eso que estás diciendo vamos sí por eso nosotros además cuando hacemos un análisis ya sea una empresa o una cooperativa la hacemos a medida para el solicitante entonces en este caso tendríamos que mirar toda la composición accionaria de la cooperativa ver cuántos socios saldrían en el año 1 cuántos entrarían cuántos saldrían en el año 2 y todo eso lo tendríamos que mirar es lo que digo requiere un análisis más fino en el sentido de si se van a estar cubriendo todas las garantías financieras durante todo el periodo del préstamo y hay que tener en cuenta claro esto las carencias las devoluciones las entradas y salidas de cooperativistas pero bueno no exime que se pueda recibir financiación eso sobre todo bueno pues pues nada te voy a pedir Luis así como si quieres un 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 consejo o una frase despedida o algo así de uy que me llama sí pues nada yo simplemente que os quedéis con la idea que MISA es un instrumento público que está aquí para para ayudar y para construir como decimos para construir este ecosistema innovador para mejorar nuestra economía de acuerdo a las necesidades que que estamos que tenemos ¿no? y como como sociedad y los retos que nos pone este sistema económico en el que estamos y y nada y nuestro granito de arena está en ayudar a estas pequeñas entidades económicas ¿no? agentes económicos empresas cooperativas startups como si quieran denominar y y nada pues eso que tratamos de crear un marco económico pues mucho más sostenible mucho más inclusivo y con muchas más garantías a futuro de lo que tenemos ahora y nada poco más podría decir agradeceros la invitación espero que que os hayan ayudado mis palabras a aclarar un poco esto de qué es MISA y qué hacemos y qué deberíais hacer si queréis un préstamo y nada os dejo mi correo ahora por el chat si tenéis alguna duda ya más personal o una cuestión a la hora de presentar una solicitud pues me podéis escribir sin ningún compromiso que os ayudaré en todo lo posible pues Luis da gusto muchísimas gracias y bueno pues eso muchas gracias por estar aquí por compartir todos tus conocimientos y todos los todas las herramientas que tiene MISA que yo creo que no son pocas y gracias también por estar ahí en ese poniéndose foco en esa otra economía así que bueno también muchas gracias a todas las que habéis inaugurado este curso pronto pronto os anunciaremos nuestras próximas actividades próximas píldoras formativas comunidades las próximas temáticas de nuestras comunidades de emprendizaje social y bueno sabéis también que podéis acceder a nuestros servicios de asesoramiento también gratuito de acompañamiento y bueno pues nada encantado de reencontrarnos de veros otra vez y nos vemos en otra un saludo de la un saludo de la Gracias por ver el video.